En la historia de Occidente, existen pocos acontecimientos más importantes que la Revolución Francesa. El hombre que estuvo al frente del Estado francés, que se caía a pedazos, era Luis XVI, un rey que nunca se dio cuenta de lo que estaba pasando. Se diría que Luis XVI nunca supo que como rey tenía que gobernar. Siempre estuvo preocupado solo de atender sus lujos y sus amantes, sus partidas de casa, sus vanidades y caprichos en medio de una Francia campesina que se moría de hambre. El día de la toma de la Bastilla, cuando se inició la Revolución Francesa, el rey al anotar en su diario lo que había sucedido, escribió. Hoy no ha sucedido nada importante, nada en absoluto. En medio de todas las contradicciones, el rey y su familia permanecieron en el Palacio de Versalles hasta mediados de 1792, cuando decidieron escapar de Francia. La idea del monarca y de su esposa era cruzar la frontera y denunciar los excesos de la Revolución. Tras una fuga con mil vicisitudes imposibles de imaginar, fueron capturados antes de salir del país y llevados a juicio. Los monarcas acusados de traición a la patria fueron condenados a muerte. Durante el tiempo en prisión, el rey Luis XVI sufrió un cambio radical en su personalidad y dejó de ser un hombre apocado y cobarde, un personaje oscuro, incapaz de asumir su destino. Cuando supo que enfrentaría la pena capital, se dedicó a hacer ejercicio en su senda y cuando le preguntaron para qué se ejercitaba si iba a morir, el rey respondió. Porque no quiero que me tiemblen las piernas cuando vaya a subir al cadalso. El día de su ejecución, el rey pidió permiso para llevar varias camisas, así como pantalones y medias gruesas. Y explicó que como la mañana era muy fría, no quería que su temblor por la baja temperatura se fuera a confundir con miedo por la guillotina. Y fue un día como hoy, 15 de diciembre de 1792, cuando el rey Luis XVI estaba redactando su testamento político. Y con su actitud nos recuerda que los momentos difíciles descubren en nosotros nuestras verdaderas fuerzas humanas. Gracias. 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 Gracias.